La Play 2, una consola que nos marcó como a McConaughey Colkin, la pija de Mikey Jackson. Y por muchas razones, desde un catálogo gigante y espectacular, hasta una accesibilidad genial. Con juegos baratísimos, que obvio no eran originales, y accesorios interesantes como la guitarra o el volante. Aunque lo que más recordamos son esas juntadas con amigos en las que ponías el pez, un tenkaichi u otro juego, y viciabas a morir. La mayoría de veces te cagaba de risa, pero en algunas se ponía picante la partida, y pasaba como cuando las lesbianas se cogen entre sí, porque te dejaba los dedos. Y no solo eso, también para jugar solo es perfecta. God of War, lo GTA, Red Dead Revolver, y muchos otros que ya vamos a nombrar. Con la Play 2 tenías un espacio para disfrutar con amigos, pero cuando querías entrar a un videojuego y decir, esto es arte, también podías. No por nada la consola más vendida de la historia. Se han vendido más Playstation 2 que forros para caballo en Sudáfrica, y no solo eso. Y ahora no voy a decir que la consola de Sony vendió más que la de las otras marcas, de eso capaz hablamos después. Primero voy a lo importante. Sony con Play 2 vendió más que Japón con las muñecas sexuales de Metro 20, más que el Real Madrid con las trampas para monos en Brasil, y más que los psicólogos atendiendo vacas con el pelo de colores. Así que imaginate el alcance de Sony en la industria del videojuego. No por nada le hace competencia a Nintendo, un gigante de la industria que está hace más años que la compañía detrás de Playstation, pero no logra superarla. Playstation 2 compite muy bien con la gran N. Pasemos a los videojuegos icónicos de la consola. Rockstar fue una de las protagonistas, desarrollando el juego más vendido de Play 2, GTA San Andreas. Un mundo abierto genial, el cual no hace falta describirlo, porque ya todo lo conocemos. También está Vice City, que tiene una estética espectacular. El GTA 3, que fue el primer mundo a escala abierta, como las venas de Holder. Red Dead Revolver, un título que pasó desapercibido, pero que vale muchísimo la pena. Y por último, el legendario Bully, el único de los que nombré que no tiene secuela, ni remake, ni nada. Algo bastante extraño, dado que vendería muchísimo y también sería un regalazo para los fans, que vienen esperando hace muchísimo la segunda entrega. Por el momento, hay que conformarse y seguir haciendo novias de 15 años a través de una pantalla, como harían el Demente y Gonzalo Oete. Hablemos del Tenkaichi 3, un juegazo de Dragon Ball que para mí es el que más te hace sentir dentro de la serie. Es imposible que de chico no lo hayas completado o al menos jugado con amigos, en las peleas normales y en los torneos en los que a veces los bots flasheaban cancerbero y se mataban solos. Aunque esta entrega no es la única muy bien recordada del universo DBZ. También está el Sagas, un videojuego que destacaba por poder pasarte el modo historia con un amigo, algo espectacular que no se había visto antes. Aparte tiene las mejores cinemáticas de los juegos de Dragon Ball. Y otro muy apreciado por los fans es la saga Budokai, con ese modo historia completo y los ataques definitivos bastante originales, aunque a veces te hacían agarrar una bronca. Ah, y casi me olvidaba del Budokai 4 o Infinity Ward, como prefieren decirle. Es más o menos lo mismo, pero mejorado. Como el fútbol, se lo dejan de jugar las minas. Lo que es inmejorable es el catálogo de la consola, son juegazos tras juegazos. El P6 es el legendario juego de fútbol con la Liga Master y los encuentros con amigos. God of War, la insignia de Sony, que no tiene malas entregas. Y Mortal Kombat, con Shaolin Monks para disfrutar en cooperativo. Y Armagedón para spamearle el gancho a tus amigos. Ah, y no puedo no nombrar a Black, un shooter tan adelantado a su tiempo que me recuerda a Esteban Bullrich convirtiéndose en Robocop. Otra IP adelantada es Guitar Hero. Ningún juego me hizo sentirme tanto un rockero como este. Y jugarlo con una guitarra. Me dan ganas de agarrar una escopeta y volarme la tapa. Otro que te hace sentir algo que no sos es Need for Speed. Ningún título te sumerge tanto en la velocidad de las carreras callejeras como este. Específicamente el Mod Wanted y la saga Underground. Ni hablar de la saga Lego, ese no te hace sentirte un Lego porque estaría fumadísimo, pero igual no es lo que busca. Se lanzaron el de Batman, Star Wars e Indiana Jones. El que mejor recuerdo por lejos es el de Batman. Para terminar con las menciones voy a decir otras joyas que capaz no todos jugaron o no todos conocen. Empezando con FIFA 8 y sí, ya sé que es conocido, pero casi nadie lo jugó en Play 2. Cuando lo jugué me sorprendió para bien, como un jugador de boca comprándole remera manga larga a la mujer. Y eso que no tenía buenos recuerdos del FIFA en esa plataforma. Una experiencia muy similar a la que te da PlayStation 3, pero con gráficos un poco peores, obviamente. Otro es Tenchu, desarrollado por From Software, que no es poco. Te hace meterte en la piel de un ninja matando con puro sigilo. Todo lo contrario es Bakugan Battle Brawlers, a este más de uno lo debe conocer. Un juegazo de Bakugan con esa música frenética y tan buena trama. Hablando más en profundidad, la PlayStation 2, al menos en Argentina, fue nuestra infancia. Impactó mucho y fue de las primeras consolas de videojuego que se tomaron más en serio. Ya que antes se decía que jugar te dejaba tonto o rompía el tele. Pura excusa, porque después los viejos chotos se clavaban una paja con una norpo y eso no rompía el tele. Y la razón de que haya pegado tanto en Argentina esa Play no es solo por el precio y porque llegó chipeada. Sino porque realmente es de las mejores consolas de la historia y obvio la mejor de todas las Play. La 3 fue muy polémica porque no era accesible para los devs. En la 4, el 98% de los consumidores juegan al Fortnite y al FIFA nomás. Y la 1 fue menos popular que una periodista deportiva que no está buenísima. Por lo que aparte de ser la mejor, es la más mítica. No puedo no hablar de las otras consolas que salieron a la par de la plataforma de Sony. Pero no quiero plantear una discusión en los comentarios, porque no tiene sentido. Yo voy a dar mi opinión nomás. Todas tienen grandes juegos y hasta muchos compartidos. Arrancamos con la Dreamcast, una tremenda consola, pero Play 2 se la agarchó de todas las maneras posibles. Lo único negativo en serio de la sobremesa de Sega es que el mando era más horrible que trabajar con el lenguaje de señas en Chile. Nintendo sacó Gamecube, la cual tiene juegazos como el Wind Waker, el Smash y muchos otros. Pero no le alcanzó con eso y quedó en el camino. Vendiendo el doble que Sega, pero muchísimo menos que Sony. Ah, y no me rompan las pelotas con la primera Xbox. Si conocías a alguien que tenga una de esas, es porque flasheaba Natty Peluso haciéndose el europeo. La misma solo sirvió para conseguir público que después compre la 360. Por el tema del video, no puedo no responder a la pregunta de ¿Conviene comprar una Play 2 hoy en día? Yo creo que depende. Si es para romper las bolas con amigos, te conviene un montonazo. Pero si es para viciar solo, fijate si te bancás la baja resolución y los FPS. Si no te molestan, comprala y disfrutala que tiene tremendo catálogo. Pero si preferís más calidad, fijate en esa Play 3 que soporta juegos de Play 2 o en una PC. La encuesta que hice en el canal me sorprendió más que Mbappé jugando un ida y vuelta con la novia. Ya que el PS quedó con un 6% más o menos. Muy poco para la popularidad que tuvo acá. Fue demasiado mainstream por obvias razones. Es un juego de fútbol que se vende en Argentina. Claramente iba a tener éxito. Y aparte no es cualquier juego, es un juegazo de fútbol. Luego en God of War, el GTA y Tenkaichi 3 estuvieron muy parejos. Quedó un poco atrás el de Kratos y el San Andreas junto al de Dragon Ball. Quedaron empatados. Algo bastante curioso, aunque creo que si haga una encuesta de esos dos va a ganar GTA. Y no porque me guste más, sino porque es el más vendido de la consola. En los comentarios de la misma dijeron juegos curiosos como tener un hijo venezolano y ponerle bimbo. Primero nombraron a Shinobido, un título de sigilo distribuido por Spike. La misma que desarrolló Tenkaichi 3. Y no me preguntes más sobre el mismo porque es lo único que sé y lo saqué de Wikipedia. Luego sí hablaron de IPs que conozco y son legendarias. Silent Hill 2 y Metal Gear Solid 3. De las mejores experiencias que podés tener en esa Playstation. Ambos de acción, aunque Silent Hill tira más por el terror. Las dos en tercera persona y se mantienen muy bien en el tiempo, por si las quieren probar. Terminamos, si les gustó pueden darle me gusta, suscribirse y comentar. Recuerden que si les da curiosidad que diga tantos chistes fuertes, pueden leer la descripción para comprender mejor todo. Ah, y estén atentos que la semana que viene hay video de las nuevas ofertas de Steam. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!